Yo que he podido, cuando, entre Miami y Madrid. Tremendo lido, ¿verdad? Sí, no, me acabas de, no sé. A mí, yo digo que son dos cosas que... Son muy distintos, son muy distintos. Pero no, Hugo. Los dos son casa. Qué suerte tú tienes, porque él te invita a ti al restaurante bueno allá en Madrid. Sí, al restaurante bueno en Madrid. En Madrid, a mí no. A mí, bueno, aquí así, a mí aquí sí me ha invitado. Es un, es dame, dame, dame por gusto, como si yo fuera otra hora. A mí, a mí. Yo soy tu amigo. Yo sé, yo sé. Yo no soy, yo te hablo, yo soy tu hermano de toda la vida. Yo sé, yo sé, pero no estoy estudiando. Ya conseguí el corte, ya, esto es para el corte ahora. Ya, eso es el corte. Dije que tú, me llevas a un buen restaurante aquí. Sí. En Madrid no, no hemos coincidido. Mira, yo te digo la verdad. A propósito, voy al show mío, no voy a hacer las de Alexis, voy al mío también. No, no voy a hacer las de Alexis. No, no voy a hacer las de Alexis. Alexis es muy bueno, pero... Me parece que está equivocado. Mira, en cámara en vivo. Mira bien la foto. Que falta gente. En esa foto que viste falta gente. Yo sé, yo sé. Yo no soy... Mira, Cami, el teatro es para las personas inteligentes y todo lo demás. Y yo soy como Ernesto, como Mónico Pino. No, pero... Que no recibe una película. Entonces, me da por ponerme a caminar en el teatro. En la casa. Me da por ir al baño. ¿Entiendes? Y la gente molesta, la gente y todo. El teatro es para los teatristas y para la gente que respete el teatro y que les gusta el buen hacer. Y ahí hay buen teatro. Y si está Mía Hilo Mulcahy, si está su elenco, hay buen teatro. Pero yo soy más de lectura de todo lo que es Playboy y todo lo demás. Y eh...